¡Pero miren qué estado te dejaron, Samas! ¿Qué diablos fue lo que te sucedió? Pues, todo indica que cometimos un terrible error al juzgarlos. Los humanos no son simples, Gorya. Si no tenemos cuidado, nuestros sueños podrían esfumarse como gotas de rocío. ¿Mmm? No tenemos alternativa. Ya se terminó la diversión. Es hora de que estos mortales que siguen deshonrando a los dioses... ...conozcan el verdadero poder de una deidad. ¿Insinúas que es el momento perfecto? ¡Pobres criaturas infames! Arrodíllense ante nuestra... ...magnificencia. ¡Imposible! ¿Un truco más? ¡No! ¡No! Esta forma es justicia Esta forma es el mundo Venérenlo, adórenlo Este sublime y perfecto inmortal Se ha convertido en el Dios más poderoso Yo soy Samas